El Prime de Etcétera comienza a las 6 de la tarde con una hora de la irreverencia de Chin Chang. Seguimos a las 19 horas con los misterios de Detective Conan y a las 7 y media con los capítulos estrenos de la nueva temporada. A las 20 horas, toda gran historia tiene un gran comienzo, Dragon Ball. Seguimos a las 8 y media con Dragon Ball GT. Y a las 21 horas, una de tus series favoritas está de vuelta, Los Justicieros. Ya lo sabes, no te puedes perder. Etcétera Televisión.